Hola, soy James Archer del Proyecto ShareLingo. El Proyecto ShareLingo es una empresa con responsabilidad social con sede en Denver, Colorado. Nuestra misión es ayudar a conectar personas de diferentes culturas a través del intercambio de idiomas. Gracias al método y los materiales de ShareLingo, los cuales han sido sometidos y pruebas y puesto en práctica con total éxito en nuestras clases presenciales en Denver, Colorado durante muchos años. Como parte de mi misión, hoy quiero ayudarte a ti a aprender inglés. Para ello, he creado un programa de becas online para estudiantes universitarios de todos los países de América Latina. El inglés es importante en cualquier área de tu vida, pero sobre todo para que tú puedas tener ofertas laborales competitivas de empresas de tu país y a nivel internacional. Con mi programa, tendrás acceso a una beca completa para que tú aprendas inglés con nosotros, la cual estará disponible durante un año para que tú puedas aprender con nuestro método y materiales. Nuestra beca es totalmente online y tú puedes acceder en cualquier momento. Estará disponible de 24 horas cada día durante un año. Incluye 5 cursos completos totalmente bilingües para que empiezas con tu aprendizaje o mejores tu nivel. Tendrás acceso a curso principiante, curso básico 1 y 2, curso intermedio 1 y 2. Además, tendrás a tu disposición curso El método ShareLingo, curso Tu camino al éxito, curso lecciones diarias para que mejores tu pronunciación y aprendas las frases más utilizadas en inglés. Con tu beca también tendrás acceso al grupo privado de iShareLingo y podrás ponerte en contacto con el equipo ShareLingo si necesitas ayuda. Tendrás acceso a los Facebook Live una vez por la semana donde abordamos temas que nuestros estudiantes y participantes de nuestra fanpage en Facebook, quieren aprender o necesitan ayuda para entenderlo. Este programa tiene un valor de 4,967 dólares. Con esta beca, tendrás acceso a todos los materiales de entrenamiento, más la comunidad de HLingo, más la ayuda de nuestro equipo. Para aplicar a la beca y tener acceso completo al programa, deberás rellenar el formulario para con tus datos y serás notificado a través de tu correo electrónico si has sido beneficiado. Las oportunidades de ganar una beca son enormes porque yo quiero ayudar al mayor número de personas que me sea posible. Si obtienes la beca ShareLingo, tendrás que hacer un único pago de 100 dólares y tendrás acceso a la membresía durante un año. Este pago se ha utilizado para gastos administrativos y de mantenimiento del programa para que otros estudiantes hispanohablantes puedan hablar inglés y cambiar sus vidas, tal y como tú lo deseas. Para realizar el pago tienes dos opciones. Opción uno, tú puedes hacer pagos de sólo 10 dólares cada mes durante un año. O bien la opción dos, realizar un único pago de 100 dólares. Recuerda que con cualquiera de las opciones tú tendrás acceso a la membresía durante un año y mi apoyo y el de mi equipo para que tú puedas aprender inglés. No pierdas la oportunidad de mejorar tu inglés y tu futuro. Bueno, nos vemos pronto. Yo soy James. Chao.